hola a todos bienvenidos a mi canal hoy os voy a traer una decoración muy sencilla que queda preciosa en tono rojo aquí tengo mis uñas ya construidas con acrigel que me he hecho el relleno de acrigel y después del limado me voy a quitar el polvito con una gasa empapada en alcohol o en cleaner vale para quitar los restos de polvo que pueda quedar en la uña para continuación poder enmaltarnos la uña una vez que tengamos las uñas limpias de polvo vamos a usar los siguientes colores yo he utilizado de la gama opium de nicanagas el número 34 de la marca manicura 24 este verde botella que el tono esmeralda y también de nicanagas el número 55 que es un gris para hacer algunos detalles el strength white blanco y ahora vamos a enmaltarnos la uña con este rojo que es un rojo muy llamativo nos vamos a pintar todas las uñas enteras de este color menos la uña del dedo anular bueno yo ya me he dado dos capas de este color y le he secado las dos capas de lámpara un minuto ahora nos vamos a poner en nuestra paleta de colores donde vosotras queráis un poco de cada color me he puesto un poco del rojo el 34 de este gris que es el 55 de la marca nicanagas de esmeralda de manicura 24 que es el tono verde un poquito y también del blanco una botella en nuestra paleta ahora vamos a coger un pincel finito de 00 y con el color rojo vamos a hacer en la uña que no hemos dejado sin pintar como especie de unos triángulos vale pero dándole un poquito de forma parecen una hoja o media hoja ya como vosotras lo queráis ver nos vamos a dibujar los que nos quepan en la uña si tenéis la uña más chiquitita pues podéis dibujar un poco menos o más pequeños pero yo como las tengo bastante largas pues me he dibujado tres vale hemos secado el lámpara este color rojo y ahora vamos a coger color blanco y vamos a dibujar justamente al lado del color rojo pues los mismos triángulos vale haciendo así en alguna forma que a vosotros os guste si no queréis que acaben pico pueden ser cuadradillos o como vosotras más os guste vale es para que tengáis la idea he dibujado uno chiquitito blanco ahora uno más grande al lado del rojo más grandecillo y luego otro más chiquitito al lado del otro rojo y vale cada color individualmente yo lo estoy secando en lámpara para que no se junten ahora con el color gris estoy haciendo aquí en la zona de la cutícula como una especie de hoja pequeña y encima del color blanco voy a dibujar un triángulo más pequeño encima de cada uno un triangulito gris más pequeñillo bueno y ya hemos secado el gris también en la lámpara y ahora estoy cogiendo un poco de verde esmeralda y voy a hacer como una especie de rama una rama con hojita primero me hago lo que es el centro y ahora voy a dibujar hojas tanto a un lado de esta línea que he creado como al otro que acaben en punta vale una vez que tengamos nuestra rama hecha a nuestro gusto ya os he dicho antes que depende del tamaño de la uña podéis hacer más hojita o menos pues lo vamos a secar en lámpara como veis esta decoración es muy sencilla pero a la vez queda precioso ya que el rojo combina con todo lo podéis hacer de los colores que queráis por ejemplo si os queréis pintar la uña en tonos rosas pues en vez de poner los triángulos rojos los ponéis rosas y también va a quedar genial aquí me desenfoca un poquito perdonad porque es que hacérsela una misma es un poco difícil no sabía ya como poner la mano y me salió un poquillo de plano bueno como he dicho sacamos el lámpara ahora vamos a coger un poco de gel painting negro que yo uso también este de la marca Nicanabel ya que es muy pigmentado y me gusta mucho la consistencia que tiene me quito un poquito el exceso del pincel y vamos a repasar la rama con el negro vale haciendo lo mismo el centro y ahora vamos a delinear cada hoja por fuera con negro y ahora vamos a ver aquí también voy a dar un toque de negro a esta hojilla que hemos hecho gris voy a retintar un poquito la hoja delineándola por fuera y haciendo una rayita por dentro también le voy a dar un toque de negro delineando este triángulo blanco y el otro pequeñito también lo vamos a delinear un poquito con el negro para que le dé un toque más bonito y bueno una vez que esté todo a nuestro gusto pues ya como habéis visto lo hemos secado en lámpara ahora yo de finalizadores voy a usar dos, el de Nicanabel que es el finish brillant que no tiene capa pegajosa deja un brillo muy bonito y duradero y sirve pues para las que uséis productos de limpieza, peluqueras, etc. no se mancha ni amarillea nos vamos a esmaltar de este top todas las uñas menos el dedo anular que es de la decoración que la vamos a poner con el siguiente que he enseñado que es de la marca Neonite que es efecto mate bueno ya me he esmaltado todas las uñas y ahora el dedo anular como os digo con este top mate nos la vamos a esmaltar entera con cuidadito de no apretar mucho para que no nos llevemos el color porque este top puede desteñir un poquito los trazos negros, no apretéis mucho y vamos a sacar el lámpara un minuto y bueno pues como veis ya la he sacado de lámpara veis los chulas que se quedan con este contraste entre brillo y mate ahora me voy a depositar un poquito de aceite de cutícula dando un pequeño masaje y ya estaría nuestras uñas listas espero que os haya gustado este vídeo si es así dejadme un like y si no estás suscrito pues suscribiros a mi canal para no perderos nada ¿vale? nos vemos en el próximo, adiós